A ver muchachos, estamos a nada de arrancar el torneo de clausura estamos a nada de arrancar el torneo de clausura y los hinchas de Alianza están esperando o estaban esperando que lleguen muchos refuerzos refuerzos que sumen al equipo refuerzos que hagan que el equipo dé un salto de calidad para competir este torneo de clausura de momento, Alianza Lima solo ha incorporado a su plantel a jugadores tales como Yare Tulloa, que va a jugar en la reserva, 22 años Gonzalo Aguirre, del Nueva Chicago no juega hace 6 meses que jugó el último partido contra Sporting Cristal Restrepo le dio minutos ok pero poco más no no ha llegado otro jugador uno que tú digas uff por fin que gran refuerzo la puta madre no eso no ha pasado no ha llegado ese gran refuerzo que la gente pensaba que podía llegar al menos todavía todavía pero lo que sí ha pasado es que tal y como viene sucediendo hace casi un mes se vienen conversando y hablando sobre la posible salida de un jugador jugador titular de Alianza Lima que en el último partido ante Bolívar dio dos asistencias y de un juvenil que también tendría al menos algunos clubes puestos los ojos en él sin tanta dilación voy a contar nada más y nada menos que estamos hablando del señor del señor Kevin Steven Serna Jaramillo y del señor uy y del señor Vasco Sawyer Kevin Steven Serna Jaramillo y Vasco Sawyer jugadores que pueden salir del fútbol peruano en este caso de Alianza Lima recordemos que Kevin Steven Serna subió su valía del año pasado que valía 700 mil euros a este año 1.2 millones de euros según el portal Transfer Market la información sale que más o menos es la siguiente y es que un club de Turquía está interesado en contar con el señor Kevin Steven Serna Jaramillo Kevin Steven Kevin Steven un club de Turquía está interesado ok en Kevin 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 Serna Alianza recibe sondeos evaluan propuestas etcétera de cosas y estas son tales como por ejemplo las que he recibido por Kevin Serna o sea Kevin Serna es uno de los favoritas que repito hace un rato más ha subido la cotización en las últimas semanas desde el año pasado hasta ahora ha subido aproximadamente casi 600 mil euros ok y también Alianza Lima está recibiendo ofertas por Kevin que llegan a un valor de 2.5 millones de dólares según la fuente de Pepe Varela por ejemplo ok el marcarle dos veces a Fluminense dar asistencias y demás ha abierto que jugadores de acá lo dije del viejo continente le pongan un ojo a este jugador ok según la información de nuestro amigo del señor Pepe Varela un club de Turquía había mostrado interés en el colombiano por lo que aún no puede descartarse su posible pase a Europa en tanto en Argentina hubo otro club que buscó al futbolista pero la situación no avanzó por el tema del cupo extranjero en la actualidad hay sondeos de scouts y empresarios del mundo como también como siempre lo hay pero nada concreto por el momento ok más allá de que a todo futbolista le emociona un gran contrato en su carrera lo real es que de momento y como te lo dije hace un tiempo Kevin Cerna está feliz en Alianza Lima y desea ser campeón nacional junto con todos sus compañeros Cerna viene entrenando con el resto de sus compañeros en este grande eventín en Lurín esperando el debut del torneo clausura esto por el lado del señor Kevin Steven Cerna Jaramillo por el lado del señor Vasco Sawyer ok por el lado de Vasco Sawyer como no ha tenido las oportunidades que medianamente medianamente podría merecer ok para él obviamente para mí también creo que es un jugador que nos podría haber dado algo ok el futbolista ya también estaría evaluando una posibilidad que sería empezar a ver otros horizontes Vasco Sawyer es el 10 de la selección sub 20 es el 10 de la reserva de Alianza ya jugó en primera no lo hizo mal ok todavía tiene 17 años debutó el año pasado pero lamentablemente todavía no tiene los minutos que quizás hubiese deseado ¿no? como el Alianza Lima de Restrepo ok entonces hay clubes que están que están manejando propuestas por el jugador todavía no hay la gestión del club de la renovación por el jugador que vence el contrato en junio del 2025 el tema es que se va a ver si es que el profesor Alejandro Restrepo va a mantener el interés en Vasco Sawyer o no porque si no no mantiene el interés por Vasco Sawyer como lo dije hace un momento la idea sería y lo mejor creo que sería tanto para el jugador como para Alianza que empiece a buscar nuevos horizontes sea por préstamo o por una posible venta Sawyer es un buen jugador pero no va a poder explotar si no arriesgan a colocarlo al joven Vasco Sawyer me gustaría verlo más a Vasco Sawyer no lo voy a negar es uno de los jugadores que a mí me llamó muchísimo la atención el año pasado que creo que tenía mucho potencial pero que lamentablemente con Alejandro Restrepo no ha tenido prácticamente oportunidades ok esa es la realidad que te parece a ti hasta el momento crees que el señor Kevin Steven se termine yendo al fútbol europeo crees que el señor Vasco Sawyer se termine yendo a Alianza crees que deberían irse crees que sería un error dejarlos ir yo te leo a ti mi príncipe de Persia en los comentarios para que me digas qué es lo que tú opinas y como siempre arriba Alianza toda la vida yo te lo que tú me digas